El proyecto SUR es una competición de vehículos solares que organizamos desde el Grupo de Investigación y Controles Robóticas, en el que pretendemos fomentar los estudios de ingeniería por parte de alumnos de enseñanzas medias. SUR nace en 2016 y paulatinamente ha ido creciendo el número de participantes y de prototipos. En 2016 teníamos 8 y ahora en la edición de 2019 hemos conseguido que participen 20 prototipos. Básicamente se continúan en 3 modalidades, la categoría de ESO y Bachillerato, la categoría de Formación Profesional y este año 2019 hemos inaugurado la categoría Open, abierta a cualquier sector de la sociedad que quiera participar. Las pruebas son de diseño de prototipos y hay otras pruebas de pistas. En la noche de los investigadores podéis ver algunos de los prototipos y podremos daros información sobre las pruebas de la competición. Así que os animamos a que os acerquéis.